de la Asociación de Amas de Casa, que según duda, ella tiene la información correcta. Laura, ¿cómo le va? Omar Andradas y Jorge Pereira saludan. Buen día, Omar. Jorge, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Laura. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, qué mejor que usted que nos cuente, ¿cómo están los precios en los supermercados de la provincia? En estos dos primeros meses del año, en lo que va de marzo, con muchos aumentos, con mucha especulación de los distintos sectores y que hace que la gente cada vez pueda comprar menos con la misma plata, ¿no? Claro. La vez pasada hablábamos y les mandábamos en el informe a ustedes también de que en el mes de enero y febrero había aumentado la canasta básica alimentaria a 4.000 pesos en solo dos meses. Y bueno, y ese es lo que, o sea, ese número refleja lo que se vive todos los días y que en el mes de marzo se ha acentuado la situación de aumento y de especulación, que de hecho nosotros hemos hecho varias denuncias en defensa del consumidor también, porque en góndola no se encontraban productos esenciales o de hecho también había una imposibilidad de comprar productos básicos como el aceite, la harina. ¿Y han tenido respuesta a esos reclamos? ¿Han tenido solución, Laura? De defensa del consumidor, digo. Sí, después nos informaron que habían ido a los lugares y que habían labrado actas para que no se actuara de la misma forma. Bueno, después cuando fuimos ya habían retirado el cartel de dos por cliente y encontrábamos hasta ese. El tema de la harina es más complejo porque había un desabastecimiento no solamente de la compra por kilo, sino de aquellos que compran por bolsa en los lugares mayoristas que estaban diciendo que no había harina. Entonces, bueno, un poco más complicado en ese aspecto. ¿Cree que va a dar resultado este tipo de controles, Laura? ¿Ustedes que están en el campo, que visitan, que van haciendo la recorrera, que van a controlar los precios y todo lo demás? No, no va a dar resultado. O sea, no es que seamos pesimistas. Claro. Ya se ha visto que Precios Cuidados no sirven. Esto de se traer al 10 de marzo termina siendo la nada misma. Porque como les dije recién, los alimentos han tenido una fuerte suba particularmente en enero, febrero, también en marzo, pero si no se... O sea, lo de marzo termina siendo mínimo si lo comparamos por el resto de los otros dos meses. Entonces, y la medida en sí, por sí sola, no sirve. Lo venimos nosotros remarcando hace varios meses también, que tiene que ver el tema de los precios de manera integral, no de esta forma porque en definitiva también se abarca un sector muy pico de la población porque Precios Cuidados solamente está en los hipermercados, no llega a los supermercados provinciales y mucho menos a los almacenes de base. ¿Cuál podría ser alguna alternativa, Laura, desde su punto de vista, para que realmente haya, llegue este beneficio a los consumidores? ¿Qué alternativas podrían buscarse? Hace dos o tres semanas leíamos un proyecto presentado por un diputado del norte, creo que era el diputado, que hablaba sobre la creación de una fábrica estatal de alimentos y de esa forma garantizar el tema de los precios, ¿no? Tiene que haber una fuerte intervención del Estado para que los precios sean puestos. Justo para el que produce y justo para el que lo compra. Claro, claro. Que creo que somos los dos extremos y ninguno de los dos extremos está teniendo esa posibilidad de acceder a los alimentos como parte de un derecho humano y en el caso de los pequeños productores vender a un precio justo, ¿no? Y también se hablaba del fideicomiso de frutas y verduras en los grandes lugares de distribución. Bueno, decimos eso como una medida nacional que es más complicada, pero creemos que en la provincia puede ser más fácil la aplicación de esto, que se puede llegar a legislar desde este lugar, teniendo en cuenta esta mirada, ¿no? Que los alimentos, la posibilidad de acceder a alimentos tiene que ser vista como parte de los derechos de la persona, por eso tiene que estar garantizada. El Estado debe garantizar este derecho y creo que lo puede llegar a hacer porque no va a buscar la comercialización como sí la busca el sector privado. En síntesis, Laura, le voy a hacer una pregunta media... ¿Usted cree en este control de precios? No, no, porque además algo que usaba su tiempo de defensa del consumidor, ¿no? También estamos viviendo hace bastante tiempo y hoy, por más razón, el tema de la separación de esta dirección del Ministerio de la Producción, no puede estar dentro del Ministerio de la Producción, no corresponde. Claro. Y además con tan pocos infectores que tienen a cargo, por más que tengan la mejor voluntad, no van a poder hacer el trabajo. Claro. Otra pregunta que me lo metí ahora, Laura. ¿Usted cree que los empresarios van a retratar los precios? Tampoco. Dos preguntas claves, claves, es que es la verdad, Laura, es la verdad. Y tampoco, porque aparte está tan... a ver, está tan anunciado el tema que tampoco va a gastar y va a gastar tanto de extraer. A lo mejor, quizás, puede limitar un poco el aumento por unos días. Claro. Por unos días. Que ya pasó. ¿Se acuerdan? Hace un año y pico atrás creo que se hizo lo mismo. Claro. De otra vez, los precios y en la práctica no vimos nada... Claro, ningún resultado. Claro, es así. Bueno, Laura, ojalá que nos equivoquemos y que realmente dé resultado porque, bueno, lo que se busca es que sea beneficioso para todo, como decía usted, ¿no? Y encontrarle una salida a todo esto de los precios que suben descontroladamente, ¿no? Sí, o sea, son, claro. Es la idea, ¿no? Que la gente pueda alimentarse como corresponde y no con lo que puede. Claro. Hoy sobrevivimos como podemos. Sí, exacto. No de acuerdo a lo que necesitamos. Exacto. No como queremos, sino como podemos. Bueno. Y es necesario darle la importancia que eso merece porque si estamos mal alimentados, todo lo demás funciona mal. Desde la salud en adelante. Totalmente. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Laura. Le agradecemos un ratito. Gracias, Laura. Que pasen buenos días. Saludad. Saludad. Laura Vera, de la Asociación de Amada de Casa, no cree en este control de precios.